no le tiro de eso aunque lo intente ahora no me da tiempo Bill ¿Qué hace, bro? Me for this ¡Quita a Bill, gordo! ¡Vete a reparar, desgraciado! Buah, buenísima, Bill Gracias De verdad ¿Qué hace, Subnormal? ¿Qué haces cuando juegas conmigo? Hadi May Haciendo de la suya Bueno, me tienes que pegar en algún momento Oh, no, por favor Oh, no, por favor Vale, me tengo que dejar tumbar ya Tío, estará adictivo a darle vueltas aquí Bro, oh no Me hizo my game ¡Ay! Hijo de puta ¡No jodas! Tiene timing del DS El tío El tío tiene un contador para el DS Es túnel el profesional Buenas, yo no juego hace como dos años más o menos Ya dejó de verse como una alfabeta después de siete años Y aparece el asto reventado ¿Quién fue tu inspiración para empezar a ese stream? Mi falta de dinero ¡Ja, ja, ja, ja! Atención Debido a recortes en el sistema de salud de Canarias Se ha empezado a usar los streams de Legion como anestesia Grande, Legion Apoyando la sanidad pública Grande, grande, grande ¡Un bubeitor! Oh, miren la ventana esa ¡Miren la ventana esa! ¡Qué rica! ¡Miren la ventana, qué rica! Oh, terrible suceso Oye Si os digo la verdad Pensé que tenía agilidad ¡Ja, ja, ja! Casi me cago encima ¡No, bro! ¡Tira el puto palé! ¿Están bugueados los putos palés ahora? ¡Que os calléis la puta boca, sus normales! ¡Bim, bim, 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 b Lo hice a posta, bro Lo hice a posta Bloquea, bloquea No, se me desbugueó Terrible Claro, encima le ves Laura también Oye, ¿y los pales, bro? Literalmente el counter de Doctor, tú ¡Wow! ¿Qué coño hace, tío? Oh, que hay una trampa ahí No Terrible suceso, tío Me arriesgo, güeyes ¡Me la juego! ¡Oh, oh, oh! ¡Cleam! ¡Tío, qué es esto! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es este puto circo? O sea, Legión Este bug también es viejísimo, eh El bug de que Legión Tiene así como La animación del poder Todo el rato Pero que baja por mí, bro Es decir, si yo Extraoficiales Extraoficiales Está bugueado, tío Y una build ahí nueva Para cambiar No quería saltar No me apetecía Qué buen juego, güeyes A ver ¡Oh! Hemos vuelto ¡Hostia! Estoy muerto No sabía que no había Literalmente Absolutamente nada aquí ¡Hostia, tío! ¡Pim! Tiene lo mejor Para el final, güeyes Tiene lo mejor Para el final, güeyes ¡El trapero también puede pasar! ¡Fuck! ¡Se la sabe! ¡Hijo de puta! ¿Cómo puedes pasar tú, gordo de mierda? ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor! No toques el generador ¡Pleesh! ¡Pleesh! ¡Boba! ¡Mech brainwaves! ¡Mech brainwaves! ¡Mech brainwaves! ¿Cuántas veces tengo que demostraros Que las mechs Se pasaron a las nancys? ¿En qué universo Lo primero que hace Es tocar el generador En vez de salvar a tu compañero Si el kill le se larga? ¡Eres bubísimo, bro! ¡Oh! ¡Ya viene Danía a dropear palet! ¡Oh, no! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Dios, tío! ¡Llevo intentando proteger Este fucking palet Diez horas! ¡Y viene Danía! ¡Y lo primero que hace! ¡Pah! ¡Lo dropea! ¡Ah! Bueno La ruta Otra amarilla, seguro ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mierda, tío! Tenía que más que haber seguido ¡Ja, ja! Básicamente una pizza Por mil y pico calorías Oye, por cierto Voy con esta puta build No puede ser No puede ser Lo que acabo de ver, tío ¡Shh! 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 ¡No! ¡Lo hice muy pronto! ¡Nunca lo sé hacer, bro! ¡No, Juanita! ¡Terrible! ¡Es por el content, wey! Era por el content Es por el content ¡Uhh! ¡Por el content como esa, wey! ¡Facilito, meado! ¡Triplemeado, tío! ¡Pringo! ¡Le paseamos! ¿Eh? ¡Paseado! ¡Megadísimo! ¡Ja, ja! ¡Tío, esta build es increíble, bro! ¡Ja, ja! Esta build es lo mejor, bro ¡Oh! ¡Mire, mire, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué la triple! ¡Me da la que se está comiendo un nemesio, ah! ¡Bro, ¿por qué usaste el tentacolo? ¡Eres buenísimo! ¡Adiós! ¡Le paseamos otra vez! ¡Pium! ¡Ja, ja, ja! ¡Pium! ¡Pium, pium! ¡Pium! ¡No, bro! ¡No! ¡No! Oye, estás trolleando, bro ¡Tiene noes! ¡Tiene noes, bro! Y no salva ni nada Estoy herido Último gancho ¿Qué quieres que salve, cabezón? Al final triste Se escapa la rata ¡Tiene noes, cabezón! 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 Gracias.